La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad De mucho renombre, ya nos comentará Ramos, pues se haya decidido Linares como sede Y bueno, precisamente también estamos aquí porque ha sido una labor del Ayuntamiento de Linares Del equipo de Gobierno Socialista expresamente en la inversión que se ha hecho el último año en materia turística Además, una inversión que ha sido a coste cero de todos los ciudadanos, como sabéis Y ha posibilitado que estemos en lugares como esto, que sea una infraestructura congresual muy potente Como es el auditorio del Museo del Pósito, con un auditorio polivalente a la última tecnología Con salas de congresos, salas de exposiciones, el Hospital de los Marqueses también Que se ha rehabilitado como un lugar para hacer eventos singulares Y creo, bueno, que gracias a ese apoyo que ha hecho el Ayuntamiento de Linares Y todo lo que conlleva nuestra ciudad Porque no olvidemos que cuando se elige un destino es muy importante para hacer un congreso, ¿verdad? Es muy importante la situación estratégica de la ciudad También la capacidad hotelera Sabemos que Linares tiene la segunda capacidad hotelera más importante de la provincia Con casi 700 plazas, la mayoría de 3 y 4 estrellas Y además, bueno, nuestra oferta complementaria de ocio, de compra, comercio, gastronomía Con nuestro singular tapeo, el golf Por lo tanto, bueno, teníamos muchos aspectos positivos Pero el Ayuntamiento, pues, por supuesto, va a seguir trabajando en este aspecto Motivando, favoreciendo, como sabéis, que creamos una oficina municipal de gastación de congreso Para facilitar en todo momento que cualquier organizador de congreso Pueda venir a nuestra ciudad y facilitarle, pues, todo el trabajo Para que, pues, pueda elegir Linares como sede de destino Ellos nos han dado la oportunidad, ¿no? Que en la propia, en el propio congreso En la sala del congreso El alcalde pueda presentar la ciudad A todos los congresistas, ¿no? Y que pueda presentarlo con el desarrollo y la posibilidad de nuestra ciudad Y que, además, habrá un cursón, ¿no? De empresarios de Linares y de la zona norte Para que puedan, bueno, tener, trabajar con los agentes de viajes Que van a estar aquí en el congreso Una cosa muy importante, porque pasamos de la promoción ya A la comercialización directa de nuestra ciudad Y que luego también van a haber mucha gente por la calle Porque, aparte de los 130 agentes de viajes Vienen acompañados Y va a ser, bueno, se han preparado distintas visitas por la ciudad Por el cástulo, por la minería El gol, el tema taurino en Dehesa La verdad, yo creo que, bueno, se van a llevar un buen sabor de boca de nuestra ciudad ¿Sala? ¿Igual que el día? Ah, bien, 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 sí Como decía, las motivaciones de Linares, pues, han sido varias En principio era un destino, pues, bastante desconocido para nosotros Y al mismo tiempo un destino novedoso Porque está equidistante de Madrid Y de algunas ciudades importantes de Andalucía Y eso, pues, hace que tengamos una facilidad de desplazamiento Muy importante a la hora de organizar un evento de estas características Sigo dando algunos datos más de nuestra asociación Que representa actualmente en torno a los 2.500 puntos de venta Están asociaciones, perdón, organizaciones tan importantes Como Viajes Carrefour, el Corte Inglés Grupos de gestión, son grupos comerciales de agencias de viajes Y, por tanto, pues, nos convierte probablemente en la más destacada La más importante a nivel nacional Como asociación Tenemos una confederación donde estamos todas las asociaciones Linares, como digo, pues, nos ha prestado hasta el momento un apoyo total Ha estado abierta desde el primer momento Y eso ha hecho que lo tomemos con gran entusiasmo Hemos lanzado ya el programa en dos tandas Y, bueno, yo calculo que hoy salía de nuevo en nuestra web Tenemos una rueda de prensa en Madrid Dentro de tres semanas con medios de comunicación a nivel nacional Hablando, precisamente, del destino Yo creo que, como ha ocurrido otras veces Va a ser un éxito porque Por eso, por la novedad que supone acercarse hasta aquí Y conocer un producto nuevo Que a mí, particularmente Yo había venido a Linares Con dos motivos muy importantes Y ya he tomado unas tapas Dos veces que vine fue a lo mismo Y no me sumergí más en la ciudad Y yo me quedé muy impresionado El último día con Juan el alcalde, Mabel y Cintia Cuando dimos un paseo Y descubrimos, pues, una ciudad muy atractiva Parecía una ciudad amable, atractiva, abierta Y yo creo que la gente se va a sentir muy contenta Y, sobre todo, y en esto sí Como ha hecho Mabel, quiero hacer énfasis Por las posibilidades que tiene En cuanto a este preciosísimo auditorio Palacio de Congresos Que nos ha dejado, a mí particularmente Muy favorablemente impresionados Porque, además, tiene Yo conozco otros a lo largo y a lo largo de toda España Tiene las dimensiones justas Que una ciudad como esta necesita Ni más ni menos Parece que son una cualidad de trescientas y pico plazas Que vayan unidas a la oferta hotelera que hay Ahí no voy a citar ninguna Pero hay algunas ciudades españolas Que tienen un auditorio para mil personas Y la capacidad hotelera no pasa de trescientas Pues no tiene sentido Bueno, pues yo creo que aquí Se ha hecho una labor en Linares En ese sentido formidable Me pareció espectacular Es la palabra, de verdad Muy adaptado a la ciudad Y, por tanto, lo único que esperamos Es que todo el mundo lo aprecie de la misma manera Que estoy seguro que sí La intervención del alcalde durante 15 o 20 minutos Presentando de una manera técnica y amplia Lo que es el producto Linares Luego, también, efectivamente, la Diputación Va a montar en el Coffee Break Que, por cierto, ya se os mandará a través Vuestra invitación para que asistáis al Congreso Y nos acompañéis en aquellos actos que consideréis oportunos Y, en fin, hay otros detalles Como el programa de acompañantes Que es un recorrido por los sitios más emblemáticos de la ciudad Y también quiero reseñar el último día Ya como parte más lúdica Pero no menos interesante Vamos a tener una especie de fiesta campera En la finca de la Marquesa Con un programa de río, de tienta Y un almuerzo campero Y luego, pues, unos cuantos irán para Madrid Y otros nos quedaremos de aquí Para dedicarle un poco a este tipo de... No, está bien Porque, aunque sea... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!